colegas asambleístas. El tema que hoy motiva esta sesión del pleno de la asamblea reviste gran importancia especialmente para los habitantes de los pueblos fronterizos. Se habla con bastante propiedad de que es la obligación de los diferentes entes gubernamentales de las instituciones el de proteger los recursos naturales, los recursos hídricos que de a poco van siendo cada vez más esquivos y digo que es responsabilidad nuestra el ligar a las presentes y futuras generaciones una mejor calidad de vida. Les voy a trasladar una experiencia vivida en la frontera norte y que aplica en las mismas condiciones de responsabilidad a la frontera sur. En la frontera norte se ha venido trabajando desde hace muchos años, yo diría que casi dos décadas, en este manejo responsable, sustentable de las cuencas hidrográficas Ecuador- Colombia. En lo que significa la zona andina con la cuenca hidrográfica Carchihuaytara y en la zona de la costa pacífica Miramataje. Esto ha permitido que que los ojos de la comunidad andina de naciones, que los organismos de cooperación internacional, la cooperación europea y muchos otros organismos internacionales, inyecten recursos económicos para que estas cuencas sean tratadas en forma responsable por parte de los dos países a través de una comisión binacional. Y qué bueno que hoy el colega Patricio Cervantes y la comisión a la que se pertenece traten este tema que es de vida. Estamos hablando no solamente de recursos hídricos, estamos hablando de la vida de los pueblos fronterizos. Y si es que Perú y Ecuador solventamos hace algunos años atrás, hace más de dos décadas, ese conflicto permanente es la hora de que vayamos aterrizando en procesos de desarrollo integral para los dos lados de la frontera. Viro con bastante optimismo de que esta comisión binacional va a plantear proyectos interesantes de desarrollo para los dos lados de la frontera. Como bien se mencionaba, para la provincia de Loja, para la provincia de Zamora Chinchipe, para la provincia de Loro, quienes tengan el manejo de cuencas hídricas en la zona de Ecuador y lo propio en la zona del Perú. Por lo tanto, yo pienso que es un mandato de compromiso con los pueblos fronterizos de esta asamblea, del pleno de la asamblea, que nosotros apoyemos y aprobemos este acuerdo de creación de esta comisión binacional para el manejo de las cuencas hidrográficas Ecuador- Perú. En mi calidad de coordinador del grupo parlamentario fronterizo, mi total apoyo, la decisión de que este acuerdo se apruebe y que podamos ahora sí, ahora sí, decirle que los ojos de la asamblea, del gobierno nacional y de los entes públicos, también le apuntan al desarrollo fronterizo. Muchas gracias, señor presidente y colegas asambleístas. Gracias. 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 Gracias.